Mira, 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 cuatro hamburguesas de merluza, ¿por cuánto? Por seis soles, en el Perú, nos va a pasar esto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Descocado y... El tío Lenguao, con la mano derecha. Amigos, vamos a hacer un video muy bonito. Mi papá me está diciendo que vamos a volver a nuestros orígenes. Yo les digo, ¿cuáles son tus orígenes? ¿El bigote con el ceviche de merluza? No, el agua se indica que vamos a atahual, por favor, no. Vamos a regresar a la merluza. Vamos a consumir merluza. Ahorita está baratísima, tienen que aprovechar. Voy a hacer unas riquísimas hamburguesas de merluza, pero así a nuestro estilo. Y ya te la tengo una sorpresita, ¿cómo la voy a hacer? Vas a dar precios, vas a dar todo, ¿no? Toronjas, hermano, todo. Excelente, amigos. Vamos a ver este ideito. Hamburguesas de merluza. En 3, 2, 1... ¿Cómo están, amigos? Yo soy el tío Lenguao. Hoy día volvemos a nuestros orígenes. Así como comenzamos hace más de un año, que fue la merluza. ¿Qué voy a hacer? Unas riquísimas hamburguesas de merluza. Y como siempre, lo primero, las medidas de seguridad. Miren los ingredientes. Mira el calichín. Los orígenes. ¿Te acuerdas o no? Sí, está bueno. 6 soles me ha gastado todo esto. Un kilo de filete. 6 soles. ¿Puedes creer? Increíble, baratísimo. Le vamos a echar cebollita, que ya tengo cortada. Ajo, que ya lo tengo picado. Perejil, que lo tengo picado. Un poquito de avena. Unos huevitos. Salpimentada. Un poquitito de aceite. Y para acompañar, tomate con lechuga. ¿Y qué más, calichín? Pan de hamburguesa. Claro, pues. De ley. Entonces vamos a hacer algo buenazo. Buenazo. Va a salir riquísimo. Vas a ver. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar la merluza. Comenzamos con la merluza. Crecamos esto. Calichín, ¿y sabes qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cortarla lo más chiquito posible. Bien finito. Ahora, esta merluza ya en el mercado te la venden con un poquito de sal, ¿ya? Porque está dura, ¿la ves? Sí, sí la veo. ¿No? Todos la venden con un poquito de sal. Ya saben mi secreto. Entonces no hay que echarle mucha sal a la preparación. ¿Qué tal pinta, calichín? Buenazo. Mide ese color, mide ese color de la merlu. Ya tengo la merluza picadita. Normalmente se mezcla así. Pero como yo tengo mi estilo, lo vamos a sofreír. Lo vamos a la cocina. Voy a sofreír mi cebolla y mi ajo para hacerlo con la hamburguesa. Un poquito de aceite. Esperamos a que se caliente. Perfecto. Y le echamos. Primero voy a sofreír el ajo, ¿verdad? Comenzamos con el ajo. Con tu permiso le voy a echarle un poquito más de aceite de calichín, ¿no? Con el permiso de los adolescentes. Oh. Ah, por lo... Normalmente yo meto todo junto, ¿no? Sí. Pero hoy día voy a hacer una mayonesa. Y le quiero echarle un poquito a esta, la mayonesa. Ah, también vas a hacer mayonesa acá. Claro, dos en uno. Ah, ya. Buena, buena, buena esa. ¿Estás andoraditos? Voy a sacar un poquito para mi mayonesa. Un poquito nomás. Listo. ¿Y esto? Ay, ay, ay. Qué ganazo, ¿eh? Qué ganazo. O sea, vamos a trabajar un poquito más. Que lo normal es meter todo crudo con hamburguesas y mezclarlo. Pero así esto frito tiene otro saborcito. ¿Sí o no, Calichi? Así es. De ley, de ley. No mucho, una pasadita nomás, ¿eh? Una pasadita nomás porque si lo cocino mucho, se achica, pero entonces ya no rinde. Pero una pasadita para que le dé sabor, le dé un poco de textura, así rico, ¿eh? Y ya caña nomás, ¿eh? Ya. Ahora sí, vamos a hacer la mezcla mágica, vamos. Vamos a hacer la mezcla, tío. Mira. Ahora sí. Mira eso. Soy un macho. Pero ahí son bastantes hamburguesas, ¿eh? Claro. Me deben salir unas 12 hamburguesas, deben salir ahí. Pero taipa, ¿eh? O sea, no es juguete, ¿eh? Claro. Ahora, perejil. Oh, perejil. Ahora. ¿Esto es para qué es? Para que infle. Para que aprete. Para que infle. Listo. Sal. Una cucharada, un par de cucharaditas. Huevo. Runtú. Listo. ¿Y ahora qué? A revolver, a revolver. Eso es mal. Eso es bravo, ¿eh? Pa bravo y yo, como dicen, ¿no? Pa bravo y yo. La idea es ir chancando también un poco la merluza, ¿no? Claro. No, de aquí ya. Dejo la cuchara y ¿qué le meto? Porque yo era de la idea que metas la mano y le das así. Eso es lo que voy a hacer. Ya, tú lo vas a hacer. Yo te voy a filmar y tú vas a machucar. ¿Está bien? ¿Y quién me va a lavar la mano? Llamas a tu secretaria para que te lave la mano. Claro, éselo vos. Ahí tienes que hacerlo como plastelina. Ahí tienes que hacerlo. Así, claro. Ése es otra cosa, ¿ya ves? ¿Te das cuenta, ingeniero? Sí. Sí, mi calichín. Mira el calichín lo que quedó. Ay, ay, ay. Bien ahí con el... Pulsega, pulsega, pulsega. Sí, yo sé que pesa. ¡Ah, su madre! Entonces... Más de dos kilos hay de guía. Vamos a dejar que cuaje un poquito, que se ponga un poquito más duro el huevo con la avena. Y mientras tanto, vamos a hacer una mayonesita a mi estilo. Vamos a la licuadora. Listo, la mayonesa. Ingredientes. Esto es principal, papá, porque yo sé que es difícil llegar al punto de la mayonesa. He escuchado por ahí, también te he escuchado a ti. A ver, te hago una pregunta. ¿A ti te gusta la mayonesa así aguada o te gusta así templadita? A mí me gusta más o menos espesita. ¿Con el cuchillo que la saques? Más o menos así. Que la puedas soltar como mantequilla, así. No, o sea, yo digo que aquí los espectadores presten mucha atención porque hacer mayonesa, yo he escuchado que no es fácil. Yo, pero yo tengo un estilo rápido, pero yo hago mi mayonesa dura, espesa. O sea, que la sacas como mantequilla, así. Así es... Claro. Mayonesa bacán. Esa mayonesa aguada es otro tipo de mayonesa. No me gusta, no. Y además esa mayonesa aguada es para que rinda más, ¿sí me entiendes? No, pero si vas a comer tú y tu familia, tienes que hacer algo rico. Pues, hermano, y buenazo. La voy a hacer así, espesa. Como a mí me gusta. Ingredientes, miren, ¿ah? Lo clásico es aceite, huevo y sal. Como es peruano, un poquito de limón, pero yo le voy a echar el ajo, que está medio ya sofrito. Para que le de ese saborcito distinto, pues, ¿no? Algo rico tienes que comerlo en tu casa. Entonces, vamos a hacerlo. Nos mandaron nueva licuadora, Acalichín. ¿Otra licuadora? Sí. ¿Quién te la ha mandado? Y más, ¿cómo puedes? ¿Quién más? A su madre. Licuadora línea gourmet. Bacán. Hasta que ya me provocó esa huancaina, tío. Vamos a probarla, acá somos imparciales. Yo primera vez que la uso, vamos a ver que esa funciona. Con una simple mayonesita. Vamos a dejarla me salga, tío. Ya. Un huevo. ¿Ya? Un huevo. Un poquito de sal. El jugo de un limón. ¿De un limón o una tapa? Un limón, tío. Ya. ¿Ya? Huevo, sal, el jugo de un limón. Atentos. Yo también muy atento porque me interesa aprender esto. ¿Tiene algo que le vamos a echar? ¿Esto qué es? El ajo precocido ya. ¿El ajo sofrito? Sofrito. ¿Un poquito? ¿Qué es lo que haces? Lo mezclas un minuto. Un minuto. ¿Ya? 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 Pasó el minuto. ¿Qué hacemos? Sacamos la tapa. Y le vamos echando el aceite tipo hilo. ¿Sabes cómo es tipo hilo que le hicimos? Sí. Hasta que gara el punto, ¿no? Para arreglarlo. A verla. ¿Quieres ver o no? Mira. ¿Está bien, ¿ah? Ajá. Pero para una mayonesa se usa bastante aceite, ¿no? Pero prueba. No, yo sé que está estupenda, pero te digo, o sea... Prueba de acá. Pero te digo, o sea, una mayonesa no es... Sí, lleva aceite, lleva aceite. No es tan saludable. Prueba. Pero ¿qué tal? Buenaza. Buenaza es poco, tío. Muy buena, muy buena. ¿No vas a comer mayonesa? ¿Sí? ¿No vas a comer? Voy a volver a los granos de mi juventud. De mi adolescencia. Muy buena para la mayonesa, te felicito. Mira que le ching, mira, 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 mira. Yo he quedado con mi mayonesa, la pongo en un... Gomito, ¿ves? Ay, ay, ay. Mira eso, tío. Mira, mira. Y para que hagas una tártara, a eso le metes huevito nada más y... Cebollita. Y cebollita. ¿Y ya es tártara? Huevito duro y cebollita nada más, claro. Pero a ver, para despejar las dudas. ¿Se lo metes ahí al mismo licuado? No. Ah, se lo metes cortadito ahí. Claro, lo más fino que puedas. Ya. Bacán, cerrado. Amigos, ya saben hacer mayonesa y tártara. Oye, me estás maliando los videos, pues, tío. El otro video de una tarta, la pucha, compadre. Cuatro doble, ¿eh? Ahí está, no, para cerrar de una vez con la gente. Tenemos la mayonesa, tenemos la masa de hamburguesa. Y ahora viene la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa, Calichín? No me digas que Imaco de nuevo porque me muero. Peruano que podía peruano en los máximos. Mira, mira, mira esto, mira. Primera vez que voy a usar esto, ¿eh? Hace la vuelta, Calichín. Muéstranlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Está bonita. Me la llevo a mi oficina ahorita. No, no, como nos quedamos sin gas, le metemos Imaco. Mira, este es un grill, tiene una plancha y tiene acá también. Ahora, si tiene más, si son varios, ¿qué haces? Lo abres. Pac, pac, pac. Y acá cae la grasita, mira. ¿Ves abajo que tiene un recipiente? Así, ¿no? Así que es la primera vez que usaste este... ¿Electrodoméstico? Este grill de Imaco. Entonces voy a hacer una hamburguesita acá y una acá. A ver qué tal. ¿Y la vas a cerrar así la hamburguesita o no? Claro, pues. ¿No? Vamos a probar a ver qué tal salen. Pero acá las instrucciones dicen que primero hay que curarla. ¿Y cómo se cura? Una vez que esté caliente hay que pasarle un trapito o un papelito o algo con aceite. Antes de usarla. ¿Ya? No lo voy a prender acá. Las instrucciones dicen que cuando, mira, se prende. Una vez que se apague y ya está lista para cocinar. ¿Ya? Estás hablando de ponerla en el máximo para que esté rápido y vamos a curarla. ¿Cómo la curamos? Con un poquito de... De aceite. De aceite. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Ves? Como si te estuviéramos le echando bronceador. ¿Tú quedas a la playa? ¿Quieres un poquito o no? Pero escúchame, para curarlo eso debe estar caliente. Métela más, ¿no? Pues, métela. ¡Métela! A ver. Ya está curadita. Entonces vamos a hacer... Ahí. Vamos haciendo las hamburguesitas. Listo. Ya se apagó la luz. Quiere decir que está caliente al máximo. Vamos a echarle un poquito de aceite, ¿ya? Cuidado. Por si acaso. Poquito nomás. Ya. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Vamos a poner a prueba esta parrilla. A ver. ¿Qué dicen las apuestas? Ay, ay, ay. Muy grande, creo, ¿no? Está bien. Grandote. Está bien, tío. Oye, eso ahí es teflón, ¿no? Teflón. Sí, porque se ve así como que... Se ve acá. ¿Se le está pegando o no? Hay que esperar que... Que se cocine un poco antes de moverlas. Ya. Mira, calichín, mira, 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 mira. No se pega nada. Nada, tío. Mira y le das vueltas. Vamos a ver acá. A ver. Ahí está también. También, ¿ah? Ahí está. ¡Oh, su madre! Está bien, ¿ah? Claro. Entonces hay que meterle dos más, presiono. Mi respeto para esta parrilla, te lo juro. Cuando te vayas a vivir solo, pues ya te la ayudas. Te la juego. Vamos a probarla con otra plancha, a ver. ¿Escuchas? ¿Cómo no me voy a escuchar? ¡Wow! Ay, calichín, ¿vos a ver cómo están? Mira, 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 mira. ¡A su madre! Yo creo que las hamburguesas son acá. Ahí, ¿no? Aquí podemos poner el pancito para que se vaya calentando, o un huevo frito, ¿no? Un huevo, ¿no? Claro, pero mira, mira. Ahí puedes poner también esas cosas un tocino, de repente, una tirita de un tocino o algo así. También, también, queso, lo que quieras, huevo, mira. Buenazo, ¿ah? Buenazo. Saca los platos, tío, saca los platos. Vamos a ver la vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Su avena nomás, ay, 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 ay. Ahí está, va quedando. ¿Qué tal? Va quedando. ¡Guau! A ver, acá. Son unos socotrocos de las hamburguesas, ¿sí? A ver, las hamburguesas son acá, ¿sí o no? Este necesito, porque le das por los dos lados. Pero igual, ahí están. Mira, mira, calichín, mira, mira eso, mira eso, tío. Ay, ay, ay. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Cambiar de helado. No. Vamos a... Sí, por la sanguchería, pues, tío. ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? Ah, una calentadita de pan, pues. Mira eso. La vuelta. Mira, el toque. ¿Has visto? Claro. Tipo de la sanguchería. Escuchan, aquí te hace un pollito buenazo, ¿verdad? Es acá. ¿Está bueno o no? Sí, buenazo. No, de verdad, qué buena maquinita esta, te lo juro. Sí. Práctica, ¿no? De verdad que sí. La clásica es el cebollito. Lechuguita. Lechuguita. Mira, calichín. Ah, guau. Ah, la pasás pa' acá, pues. Una. Mira eso, calichín. Mira eso, tío. Mira eso. Ahora, el lavado de esto, ¿cómo es? ¿Sacas la parrilla o encima? No, con un trapito, con un poquito de detergente, suave. Nada de esponja, un trapito suave. Suavecito nomás, ¿no? Sí, suavecito. Perfecto. ¿Ahora qué falta? La mayonesa, el terror de los adolescentes. Pues yo lo voy a echar acá, ¿verdad? ¿Está bien así? Está bien, está bien. Pucha, qué riquito. Es que está buenazo. No, la mayonesa está muy buena, felicitaciones, de verdad. Sí. Muy rica, ¿no? Sí, muy buena. ¿Ese truco, el ajito? Llámese los pasos, ya me lo sorprendí en un segundo. O sea, que ya te puedes ir, ¿verdad? De lo que se perdió Farruko, ¿eh? Y a él que no le gusta la mayonesa. No come sueldo. Mira esa belleza que está en el local, ¿qué tal? Muy bueno. Bestias, ¿no? Mira, 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 mira. Asumar. Como siempre, amigos, antes de comer, agradecer al jefe. Jefe, gracias por estos alimentos que me das. Bendícelos. Trata de que todos tengan un plato de comida, un mes, que sea humilde, pero que tengan. Apóyame, jefe, en eso. Y tú, hermano, compadre, causa, brother, como quieras. No botes basura. Yo como en la calle, pero yo en mi bolsa. Buscas un tacho y botas tu basura en un tacho o lo llevas a tu casa. Y a tus hijos, hermano, cinco minutos diarios. Hijito, di buenos días, buenas tardes, buenas noches. Permiso, por favor, perdón y gracias. Y así vamos a hacer un Perú y un país mejor. Imagínense lo que podemos hacer acá. Y cuando le digan los precios, ya van a ver. Y ahora voy a comer porque si no... ¡Me muero! ¡Me vuelvo loco! Calichín, voy a probar, ¿eh? Prueba, prueba. ¿Te enterará en la boca o no? A ver. ¡Qué gigante esa hamburguesa! ¿Cómo está? Horrible. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! La mayonesa, ¿qué tal la mayonesita ahí? Buenazo, ¿no? Está buenazo, hermano. Bien. ¿Puedes creer que un Sol 50 vales tú? ¿No? Amigos, no piden la oportunidad. Les vale un Sol 50. Imagínense que lo venden a seis. Eso es un pan... Eso te viene a más que una hamburguesa normal, ¿eh? ¡Ojo! Y es mejor todavía. Es más nutritivo. Es más saludable. No tiene grasa. No tiene colesterol. Olvídate. Es más, hacer una hamburguesa de repente te vale más, papá, que un Sol 50. ¿No crees? De ley, ¿sí o no? Prueba tú, hermano. Prueba tú y dame tu veredito. ¿Tú qué eres hamburguesero? Hamburguesero viejo. Calichin va a probar, a ver. Mira esa bestia, ¿eh? Su madre. Hamburguesero viejo. Buenazo. ¿Buenazo? Simplemente buenazo. Es un panzazo, hombre. Un panzazo. No creo que puedan ser los dos, papá. Es una bestia esto. ¿Y lo que se perdió, Farruko? Sol 50, amigos. Esto, háganlo. Háganlo negocio. No pierdan la oportunidad. Claro. Muy bueno, papá. Felicitaciones. Gracias. Los costos, calichin. Te jacan las espaldas. Mira. Un kilo de merluza. Seis soles. Cebolla, ajo y perejil. Dos sesenta. Tomate y lechuga. Noventa. Avena. Cincuenta. Cuatro huevos. Sol veinte. ¿Y diez pancitos hamburguesas? Y tres ochenta. ¿Cuánto salió? Quince mangos. ¿Cuánto sale cada pan? Salen medio, porque salen diez porciones. En el Perú no más fácil. Mira, mira, mira. Acá están, ¿eh? Mira. ¿Ves? Así los guardan, amigos. Cuando hagan. Claro. Recuerden que así los pueden guardar. Y al congelador. De frente. Acá hay seis, miren, ¿ah? Dos, cuatro, seis. Antes de despedir el video, quiero agradecer a Imaco, empresa peruana, capaz de ir a un peruano como yo. Su línea gourmet, el grill y la licuadora. Buenazo a los productos. Si quieren ver más cosas, entren a la página imacosa.com. Y si quieren un descuento, entren con el código TIOLEMGUAOIMACO y tendrán un descuento del 10%. Gracias, Imaco. Y bueno, amigos, espero les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que les soy TIOLEMGUAO. Pueden seguirlo en Instagram. A mí como Acabo está bien, Instagram. Dos canales en YouTube, la página de Facebook. Cuídense mucho, amigos. Voten por esta mano. Chau, chau.